Estamos en esa evaluación, o sea, no tenemos una compañía o una alianza específica definida. Estamos mirando en el mercado qué movimientos están dando, hacia dónde se quieren mover algunos de nuestros competidores en la industria. Y la idea es, aquellos negocios que realmente estén alineados con los valores de brief, queremos buscar crecer en compañía de ellos. Gracias por ver el video.